hola y bienvenidos a todo el mundo de mi canal un día más yo soy mi estimado 06 y vamos a continuar con el trivia de la nba 2k18 y nada vamos a vamos a responder las preguntas las 50 preguntas y si os está gustando esta serie o esta miniserie de suscribiros para más vale o pasado a esta pregunta la vamos a abrir el móvil a ver vamos abriéndolo ya cuántos campeonatos de la nba tiene los timberwolves minnesotas 2 no tienen los dos títulos no me da ni idea los campeonatos ahora me sorprende tiene uno a pos cero o qué bien pero bueno estas preguntas bueno este trivia challenge es más bien para pasarte lo bien quién fue el primer jugador de la nba que obtuvo un triple doble en el al star game michael jordan lewin wade john stokton stokton lebron james lebron james me lo juego o michael jordan michael jordan ves ahí está la cosa cuál es el nombre de pila de tomás el destacado base de los boston de los boston celtics y siak tomas y siak tomas y siak tomas paul tomas paul tomas paul tomas paul tomas hostia si no me equivoco paul tomas no o siak tomas hay siak bebe hay que me hacía dudar me hacía dudar eh la verdad cuando estos jugadores no ha registrado un triple doble en el stargames Magic Johnson Kevin Durant Magic Johnson Kevin Durant Diane Wade, Mike Jordan, Daiwan, 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 Dawan, Waite Daiwan, Waite, este no ha registrado y seguimos con la racha De no responder correctamente Vamos a hacer tan preguntas ¿Qué franquicia sonó la NBA? La misma temporada que el Miami Heat Toronto Raptors Minnesota Timberwolves Orlando Magics Charlotte Hornets Toronto Raptors, me la juego Minnesota Charlotte Charlotte Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Quién fue el primer jugador no estadounidense que ganó el premio al novato del año en la NBA? Este no salió, ¿no? Pau Gasol Pau Gasol Si no me equivoco fue nombrado el novato del año una vez Si no me equivoco, ¿eh? Mejor me equivoco Vale, bien, bien Respondemos una bien en este episodio si no me equivoco Bien ¿Qué otro jugador además de Bill Russell Magic Johnson y Bill Thomas son han sido únicos en ganar el título de la DNC y otros en la NBA en años consecutivos? Mario Henry Vivi 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 Oh 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 Que bien Que raro a la vez ¿Cuántos campeonatos de la NBA tienen los Spurs? Tres, ¿no? Se ha puesto en tres si no me equivoco A cinco Bueno No pasa nada Durante la temporada 1996-1927 ¿Qué equipo se convirtió en el primero en conseguir una racha de 10 victorias y 10 derrotas en la misma temporada? Los Ángeles Clippers A mí me la juego mucho Bueno, los uns mal Y bueno por aquí lo vamos a dejar por hoy espero que os haya gustado si es así suscribiros para más y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adiós